El cariño que por ti estoy sintiendo Me está matando Y esa sonrisa tuya que va en tu boca Me gusta amar Y es que por las malladas cuando despierto De ti me acuerdo Pasa el día completo y por las noches Puedo avanzar Ay, 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 ay Morena mía, mi corazón Solo hay espacio para los dos Ya no soporto en la larga espera Si me das cariño, me doy pasión Si me das un beso, mi corazón Solamente dime, morena mía Que si me quieres Es el cariño que por ti estoy sintiendo Me está matando Y esa sonrisa tuya que va en tu boca Me gusta amar Y es que por las malladas cuando despierto De ti me acuerdo Pasa el día completo y por las noches Vuelvo a pensar Ay, 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 ay Morena mía y mi corazón Solo hay espacio para los dos Ya no soporto en la larga espera Si me das cariño, me doy pasión Si me das un beso, mi corazón Solamente dime, morena mía Que si me quieres Ay, 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 ay Morena mía y mi corazón Solo hay espacio para los dos Ya no soporto en la larga espera Si me das cariño, me doy pasión Si me das un beso, mi corazón Solamente dime, morena mía Que si me quieres Ay, 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 ay Morena mía y mi corazón Solo hay espacio para los dos Ya no soporto en la larga espera Si me das cariño, me doy pasión Si me das un beso, mi corazón Solamente dime, morena mía Que si me quieres Morena mía Para los dos Ya no soporto en la larga espera Te doy pasión